Vino, el rebote que le va cayendo a Herrera, no pudo remantar al arco. Toca hacia atrás, le da... ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de San, 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 San Lorenzo! San Ignacio Vallejos le rompió el arco a Ferreira, le dio de... El arquero de defensa en 23 minutos de este segundo tiempo, tremendo golazo de Vallejos para que San Lorenzo convierta el primero. Está ganando el ciclón, los goles iban a llegar, iban a llegar en la ciudad deportiva. Gana el ciclón, 1 a 0, golazo de Vallejos.